¿Qué onda papurris? El día de hoy les traigo una adquisición de WWE y después de como un mes y no mal recuerdo, boludo, retarde la puta que me parió. Así que hecho todo esto vamos a ver las feras que terminé adquiriendo tanto en la juguetería La Escalera como en otros lugares. La primera fera que les muestro es directamente fenomenal y sigue como lo dice el nombre, papá. Estamos hablando de AJ Styles Ultimate Edition. Sí, recontrapelado, lógicamente, porque esta fera la encontré en la juguetería La Escalera. Recuerden que si van y compran dos figuras, les hacen un descuentito si es que nombran el canal, papurris. Buenardópolis. Como pueden ver la figura está bastante bien, la verdad que a mí me gusta muchísimo. AJ Styles es uno de mis wrestlers favoritos y la verdad que tener la figura en mano es una cosa de locos. Sí, me hubiese gustado tenerla completa, por supuesto, boludo, lógicamente. Pero la verdad que por 45 mil pesito no me molesta para nada teniendo en cuenta que los Ultimate Edition más que nada de AJ Styles está subiendo de precio por alguna razón en particular. El headscan está muy bien logrado, gente, fuera de jodas se parece muchísimo a AJ Styles. En lo personal es un calco al wrestler, fuera de jodas se ve muy bien, me encanta muchísimo. Ahí pueden ver que tiene un poco las cejas despintadas, pero bueno, teniendo en cuenta que es una figura suelta, es lo lógico. También viene un poco suelta la pierna derecha, como pueden ver, la reputa madre. Pero la verdad es que es una muy buena figura, yo la verdad que estoy bastante contento. Es de los Ultimate y más actualizados técnicamente porque tiene la articulación de la pierna que va para abajo, para tener un poco más de rango de movimiento, cosa que se agradece muchísimo. Es algo que se venía pidiéndose mucho. Que las piernas no tenían tanto rango de movimiento como tienen que ser. Obviamente la contra de esta articulación es que justamente a medida que vas usándolas se empieza a aflojar y es por eso que la pierna derecha está recontrafloja. Pero bueno, como yo las voy a tener exhibidas, tampoco es que me moleste tanto. Podemos ver los detalles, por ejemplo, el tatuaje que tiene en el lado izquierdo que dice AJ. Y abajo de todo vemos unas fechas que son básicamente los nacimientos de sus hijos. Muy fachero la verdad, se ve súper bien. Ahí el último que fue en 2014 si no estoy mal, muy fachero, me gusta muchísimo también. Que tenga el monito, ese detallito, ese detallito tan chiquito, me encanta boludo, fuera de joda, es un detallazo. Y en lo que respecta a la figura, el molde me parece el correcto. Se ve muy bien teniendo en cuenta que Mattel está usando moldes horribles como el de Koi Rose Ultimate Edition. Este se ve estéticamente perfecto. AJ es una persona súper musculosa, pero que también es bastante delgada. Así que me parece que hicieron una muy buena combinación con este torso. El diseño de los pantalones se ve súper bien también. Me encanta que tenga el logo en el lado derecho. En el lado izquierdo también en el costado. Y del lado derecho vemos que tiene unas siglas en japonés. ¿Qué dirá? No tengo ni la más puta idea, boludo, no sé japonés. Y después vemos que las botas son también de color celeste. Y como siempre, fenomenal de un lado y el número uno en el otro. De nuevo es una muy buena figura, la recomiendo muchísimo, completa. Si también la pueden adquirir suelta, por supuesto, bienvenido sea. Porque otra vez es bastante difícil de conseguir hoy por hoy. Así que yo, más que contento con tener un AJ Styles Ultimate Edition en mi colección. El Judgement Day es una de mis facciones favoritas y lastimosamente tengo unos gustos de mierda. Pero la verdad es que estoy re contento porque estoy tratando de conseguir a todos los miembros. Y por suerte conseguí al líder, el principal, el que es bastante difícil de conseguir hoy por hoy. Por alguna razón en particular. Estoy hablando de Edge Copeland, papá. Como se lo conoce en AEW. Muy contento de tener esta figura. Por fin la tengo. No está completa tampoco. La conseguí también en la juguetería de la escalera. Pero la verdad que la vestimenta de entrada me chupa huevo. Bueno, me interesa más la figura, más que nada. El accesorio, poco y nada. Y en lo personal se ve bien. No me gusta mucho el Hexken si lo soy completamente honesto. Hay algo que no me termina de cerrar. Más allá de que por fin tenemos un Edge con el pelo corto. La realidad es que el Hexken está bien. Como les digo, no resalta ni tampoco se ve mal. Solamente se ve raro. Es como que quisieron hacerle la risa a esa malvada que tenía, por decirlo de alguna forma. Y la verdad que, muchas gracias por el intento, pero te lo hubiese reservado. Se ve raro. Es como que los ojos, no sé para dónde están viendo, boludo. No sé si están viendo para arriba, para abajo, para el medio. Pero bueno, se ve bien. Dentro de todo, zafa. Dato curioso, es la única figura de Edge que representa su attire del Judgment Day. Así que justamente por eso es un poco complicada de adquirir. Porque luego de esta figura se fue para AEW. Entonces, conseguirla completa es bastante complicado hoy por hoy. Es mi primer Edge Elite. Y la verdad que se ve súper bien. Me encantan los detalles que tienen los tatuajes. Se ve muy fachero. El sol ese con negro es una bestialidad. El resto de tatuajes también hacen lo suyo. Resaltan, más que nada, el del lado izquierdo. Siempre me gustó las calaveras y las estrellas. Se ven muy facheras, como les digo. Pero lo que más me gusta de esta figura es el diseño del pantalón, boludo. Fuera de jodas, está hermosísimo. Fuera de jodas, se ve muy fachero. Ahí podemos ver unas líneas moradas. Después a los costados, que es lo que más me gusta. Tenemos como unas manos tratando de pedir ayuda. No sé, algo parecido. Como almas que van saliendo del pantalón. Se ve muy bien, boludo. Me encanta ese diseño. Es una locura. Solamente está en el lado izquierdo. También un poco en el lado de adentro del pantalón. Después vemos que las rodilleras tienen dos calaveras con los ojos vendados. Y después en el lado izquierdo tenemos una calavera con una balanza en referencia, lógicamente, al Judgement Day. Y después de nuevo tenemos las manos en las botas. Un diseño muy bueno, como les digo. Se ve muy fachero. Para el personaje que tenía Edge en ese momento, está increíble. Fuera de jodas, es uno de mis diseños favoritos. Me gusta un montón, como digo. Resalta bastante en la pieza. Es lo que más resalta, la realidad es esa. Y como les digo, si la podés conseguir, también 10 puntos. Porque tener al Judgement Day completo, todos juntos, así bien góticos, se ve re fachero. Seguimos con el Judgement Day y tenemos a Dirty Dom, papá. Sí, el mejor wrestler del Judgement Day. Eso nadie me lo puede negar. Fuera de jodas, es una muy buena figura. A mí personalmente me gusta un montón. Cuando se reveló el lit 105, yo me lo estaba por comprar. Pero la verdad que no me convencía un carajo. Porque yo quería justamente esta vestimenta. Yo pensé que esta vestimenta como tal la iban a sacar en un Ultimate Edition. Por suerte, no fue el caso y la sacaron en este lit de la serie 109. No la voy a sacar de la caja porque le vamos a hacer una review. Pero la verdad que se ve muy bien. Me encanta el headskin. Dentro de todo, se ve bastante fachero. Se ve un poco cachetón. Eso no lo voy a negar. Pero dentro de todo, se ve igualito al Dominic. El pelo también está muy bien esculpido. Los accesorios, que es lo más importante en esta pieza, están presentes. Y son los ideales para representar a Dominic. Tenemos la bandana, tenemos los anteojos y tenemos también la camisa. Que es de tela. Y pinagula. Como le digo, es una muy buena figura dentro de todo. Hay cosas que no me convencen. Por supuesto, ninguna figura es perfecta. Y esta, obviamente, no se salva. Pero así y todo, me parece de las mejores figuras de Dominic que sacó Mattel hasta este momento. Por alguna razón, mucha gente quiere la figura de Dominic. Y después, literalmente, nadie la quiere. Personalmente, a mí siempre me gustó, dentro de todo, que lo hayan agregado a la facción. Me pareció un aire fresco. Está ahí dando vueltas de vez en cuando. Pero, nada, se ve muy fachero. Muy contento también. Y en la colección se va a ver tremendo. Y finalmente, la última figura que conseguí fue a Ria Ripley, papá. Por fin, una woman en mi colección. Y, por supuesto, la compré más que nada para tener todo el Judgment Day completito, viste. Muy contento con esta pieza. Súper, súper buena. Literalmente, es una de las mejores figuras de las womens. El headsken, dentro de todo, zafa. Hay mucha gente que no le gusta. A mí, personalmente, sí. Se me hace bastante similar a Ria, no lo voy a negar. Me hubiese gustado que fuese el attire de color negro, por supuesto. Porque hace juego con el resto del Judgment Day. Pero, bueno, Mattel se ve que literalmente quiso sacar esta. Y hace una semana, si no te mal, la reveló el Ultimate Edition de Ria Ripley con el attire negro. Así que me lo voy a meter en el culo a esta figura. Esta figura viene con el WWE Women's Championship de SmackDown. Que, si no estoy mal, este cinturón como tal vino en la figura de Becky Lynch Elite 100. Así que, nada, bastante contento con esta pieza. Muy bueno accesorio también. A la medida queda mucho más fachero. Ese repintado que le hacía ante los hombres quedaba horrible, boludo. Y la figura como tal se ve impresionante. Fuera de joda también van a tener una review. Porque es que se ve muy bien, boludo. Los detalles que tiene, más que nada, los tatuajes. Están muy bien plasmados. Y la articulación, hace tanto que no tenía una woman, boludo, que me sorprendió. Y esas fueron todas las figuras, guachines. Déjenme en los comentarios cuáles fueron las figuras que más les gustaron de este video. Así que dicho de todo esto, muchas gracias a todos por ver el video. Si les gustó, ya saben, suscríbanse, denle like, comenten. Y también activen la campanita para que el tutorial se dice cuando subo videos al channel. Muchas gracias a todos los miembros del canal. Realmente aprecio mucho la membresía del channel. Si querés ser miembro, podés ahorrar ahora mismo por solo 15 pesos argentinos. Papurri, realmente te lo voy a agradecer muchísimo. También seguí bien en Instagram, no seas boludo. Siempre lo aviso cuando subo videos. Además de que de vez en cuando subo algún short. Y dicho todo esto, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.